...sigue lo que es esto de la pandemia, ¿cómo le ha afectado al equipo Daudet? Pues, ¿qué te crees que sí nos afecta? Yo digo que a todos, ¿no? Porque, pues, no hay eventos, no nos dejan hacer nada. Yo digo que está malo, ¿no? Porque ya vamos para un año, que están las cosas guardadas. Te digo, tenemos una pequeña bodeguita. Hola, my friends, bienvenidos a otro video más. El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec. DJ Pizga Mix. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Santo Tomás, Chiconacla, tu gran amigo DJ Pizga Mix. El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec. Bueno, pues, siempre DJ Pizga Mix presentándoles a nuevos amigos sonideros, nuevos sonideros de, pues, de todo México. DJ Pizga siempre abarcando más lugares para todos ustedes. Y más que nada, ahorita estamos aquí en Santo Tomás, Chiconacla. Ustedes ven, ahí está el brincolín, los niños. Y, bueno, pues, están, este, pues, conviviendo toda la gente linda aquí de este lado. Bueno, aquí nos invitaron a convivir. Y, bueno, pues, a la carne asada y todo eso, amigos. Así es que, pues, pues, estamos aquí en Santo Tomás, Chiconacla. Tu gran amigo DJ Pizga, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc. Amigos, ahí está toda la gente degustando lo que es, pues, la vistecisa aquí en Santo Tomás, Chiconacla. Saludos a toda la banda que está presente. Ahí están, cocinando. Muchas gracias, amigos sonideros. Pero, bueno, pues, antes que nada, pues, gracias por la invitación. Siempre, siempre invitar a tu gran amigo DJ Pizga. Directamente de las redes sociales, Facebook, YouTube y todas las redes sociales. Invitados nuevos amigos sonideros aquí a que pasen. Y, bueno, antes que nada, estamos, estamos aquí en Santo Tomás. Santo Tomás, Chiconacla. Tu gran amigo DJ Pizga. Tenemos aquí toda la banda sonidera. Vamos a pasar con la banda sonidera. Hay los grandes amigos de la banda sonidera que está presente con nosotros. Aquí tenemos aquí un amigo viendo su celular. Aquí ya le llegó el mensaje de La Tóxica. Saludos, saludos a la cama de DJ Pizga. Preséntate, amigo. Mi nombre es Luis Sandoval de Sonido Cariñoso. Bueno, ahorita, ¿qué están celebrando? ¿Qué están, más que nada, ahorita, toda la banda reunida, ¿qué están celebrando, amigo? Estamos celebrando el cumpleaños de mi carnalito, Carlos Soco, mejor conocido como Latoso Mix. Pues, aquí estamos para echarle ánimos y ganas e impulsando su carrera como sonido. ¿Sonido qué eres, amigo? Sonido Cariñoso. Sonido Cariñoso, ok. Vamos a presentar a otro amigo sonidero a la presencia de... ¿Cómo se llama? Él es sonido hechicero. A ver, vamos con el sonido hechicero. Mi nombre es Fidel Ibarra, sonido hechicero. ¿Sonido hechicero de dónde es, amigo? Cuéntale, pues, a Cámaras de DJ Pizga. Somos de aquí de Santa Tomás, Chiconauqua, de Catepec, Estado de México. Ok, más que nada, ahorita celebrando un aniversario más. De mi hijo, Carlos Alberto Ibarra, mejor conocido como Latoso Mix. A ver, vamos a pasar a Latoso. O algunas palabras que quieran decir a las Cámaras de DJ Pizga, ahorita que pasemos a Latoso. Pues nada más darte las gracias por venirnos a acompañar y que nos vean en tu canal, todos, toda la gente. Más que nada, toda la banda sonidera, DJ Pizga apoyando a toda la banda sonidera. Y bueno, pues antes que nada, ya saben que ustedes ya los ubico, ya los conozco. Es por eso que DJ Pizga viene a convivir con ustedes. Un poco enredado a llegar, pero pues aquí estamos, a pie del cañón, amigo. Sí, gracias, gracias, que nos venís a acompañar en el cumpleaños de mi hijo. Muchas gracias. Vamos a pasar a Festejado, a las Cámaras de DJ Pizga. A ver, están las cámaras. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Ibarra, la voz de Sonido Hechicero. Ok, Sonido Hechicero. ¿Qué están celebrando hoy, amigo? A ver, cuéntanos, a las Cámaras de DJ Pizga. Pues mi cumpleaños, 26 añitos, gracias a Dios, aquí con mi papá, festejando un añito más de vida. ¿Qué equipo tienes? Ahorita el equipo que montaron, ¿de quién es? ¿Es tuyo o de quién es el equipo? La verdad, pues ahorita es de uno de mis amigos, Sonido Clásico, porque el de nosotros lo tenemos aguardado en la bodega. Igual contamos con poquito, pero pues ahí lo tenemos aguardado. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades hoy en tus 26 años, dices. 26 años de sonidero y 26 años de edad, ¿verdad? Pues todavía está chavito. Y bueno, qué bueno que sigas este bonito mundo de los sonidos, ¿verdad, amigo? Échale muchas ganas y pues te deseo lo mejor. Y qué bueno que toda la banda esté reunida. Quiero mandar saludos a toda la gente de Facebook, de YouTube y todos los amigos sonidos que están presentes, amigo. ¿Alguien quieres presentar ante las cámaras de DJ Pizga, amigo? Yo quisiera presentarles a mi padrino, Sonrius Esconde la Sabrosura, y a mi gran amigo, Sonido Clásico, que otro se encuentra presente con nosotros, otro está comiendo, y a un gran amigo que es Sonido Cariñoso, que siempre ha estado con nosotros en los mejores y en las peores, ¿verdad? Como siempre. A ver, vamos a presentar a Sonido. Conde la Sabrosura. A ver, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda tu gran amigo DJ Pizga. Preséntate a las cámaras de DJ Pizga, amigo. Bueno, pues, damas y caballeros, muy buenas noches. Yo soy Sonrisas. Sonido la Sabrosura, bueno, le pusimos Condes Sabrosura, porque, bueno, pues, hace algunos ayeres, pues, falleció mi mujer y por eso junté el nombre de la Condesa con Sabrosura, y por eso es Sonido Condes Sabrosura. Suena interesante el nombre, más que nada, pues, presentando a una persona en especial. Hace tiempo entrevistamos a un sonido que se llama Sandy, allá de, ay, por las pirámides, no me acuerdo bien, ¿cómo se llama ese lugar? Y, pues, se llama Sonido Sandy por su hija, ¿verdad? Me gustaría que comentaras su historia a las cámaras de DJ Pizga, un día de esos con más tiempo, y ahorita, mientras, ahorita, saludos a la banda y, pues, presentamos a otra persona, y próximamente ya estaremos contigo, a ver, preguntando por qué. Bien, bien, con detalle. Sí, este, pues, bueno, próximamente, bueno, el día lunes estaré en una entrevista en otra página, van a sacar vivencias, anécdotas y todo lo que he trascendido durante muchos, muchos años en el ambiente sonidero, porque, bueno, pues, estamos desde los noventas dentro de las cámaras y micrófonos, y, bueno, ya como sonideros hace como ocho años, más o menos. Ok, amigo, pues, muchas felicidades, échale ganas, y, bueno, pues, unas palabras para el público de DJ Pizga Corta, se está viendo YouTube. Bueno, pues, a todos los amigos que sigan a DJ Pizga Mix, síganlo, el youtuber de Ciudad Cuauhtémoc, y, bueno, pues, ya que estamos aquí festejando el cumpleaños de mi ahijado, El Atoso Mix, sigan en la página de youtuber Pizga Mix, aquí en Santo Tomás Chiconautla y Ciudad Cuauhtémoc. Santo Tomás Chiconautla, claro que sí, un poquito enredado, le comento a los amigos, pero aquí estamos, ¿no? Las calles, vete y lleve, y vamos siguiendo para aquel lado, creo que es de este lado, y regrésate. Así son las aplicaciones de hoy en día, te mandan para el otro lado cuando es hacia el lado contrario, ¿no? Pero, bueno, pues, ya están aquí presentes, y vamos a empezar a hacer la rumba más al ratito para que toda la gente se lleve un buen sabor de boca, y qué bueno que mejor con las entrevistas de Pizga Mix para que toda la gente siga la transmisión y todo, vean cómo es la trayectoria de cada uno de los sonidos. Claro que sí, amigo, pues aquí, amigos, seguimos con todos ustedes, ahí la cámara, la camografa, vamos a presentar a otro amigo sonidero que era pasada a las cámaras de Pizga. A Arthur Discotec. Ah, pues, mi cuatacho, Arthur, ¿te habías saludado? Andabas, come, come, te voy a dar la boca llena, yo si te quise ni molestar, amigo. Interrumpir, ya acabamos. Pues, saludos a toda la gente que está viendo este video, y pues ahora sí que estamos aquí festejando el cumpleaños de mi carnalito de Latoso Mix en este día, y pues, quede otra más que desearle lo mejor, que le eche muchas ganas al audio, como dice el buen amigo Pizga. Arthur, llamó a Arthur a DJ Pizga, oye, cabrón, la vente para acá, tanto Tomás Chico Nautla, aquí en este lado vamos a ver a varios amigos sonideros, y Arthur, gracias por tomar en cuenta a DJ Pizga, sabes que siempre hay DJ Pizga apoyando a la banda sonida, mi Arthur. Claro que sí, mi Pizga, y es recíproco, yo sé que tú también nos apoyas a todos porque estamos en tu canal, y pues, qué gusto que hayas tenido el chance de venir y que estés aquí para toda tu gente, y para que todos conozcan, pues, lo que estamos haciendo aquí en la organización FBI. Qué bueno, organización FBI más que nada, ¿ya amigos? Siempre DJ Pizga, como dicen los amigos sonidos, oye Pizga, eres amigo de todos, pues claro que sí, soy amigo de todos y todos son mis amigos, amigo. Claro que sí, eso es lo bonito de este ambiente, y pues ahora sí, de lo que está pasando, pues como que hubo más unión entre todos los sonideros, se olvidó que sí, los audios, todo eso, y estamos todos aquí, pues, la hermandad sonidera más que nada, ¿no? Va, que va, mi Arthur, vamos a presentar a otro amigo sonidero, ¿alguien quieres presentar a las cámaras de DJ Pizga? Claro que sí, mi cuatacho, Lalo, sonido clásico desde Colombia, Las Brisas, él es Eduardo Guerrero. A ver, vamos a presentar al amigo sonido clásico. Sí me acuerdo de esa chamarrita, ¿eh? Sí me acuerdo, sí me acuerdo, ¿eh? Te he hecho en todos lados, compadre. Qué bueno, qué bueno, amigo. ¿Este equipo de audio es tuyo? No, es la casa, el equipo de sonido hechicero, y bueno, pues ha sido gente que año con año, gracias a Dios, nos hemos estado viendo, gente que nos hemos estado juntando en todo tiempo, y digo, lo que se presente, ahí estamos, pues somos sonideros, y así debe ser, echarnos la mano, ¿eh? Más que nada, qué padre, amigo, pues un gustazo, tu gran amigo DJ Pizga, está bien feliz, aquí de convivir con todos ustedes, y bueno, pues, algunas palabras, ¿no quieres comentar a la cámara de DJ Pizga? No, pues agradeciendo a todos los, toda la organización FBI, les agradece a nuestro público, que pues ya llevamos dos años haciendo esto, la escuela, y la música para la gente, la música grabada, obviamente, para la gente que año con año nos ha estado siguiendo. Organización FBI, ¿verdad? ¿Por qué FBI? Por Fidel Ibarra, Beto Ibarra, Platoso Mix, y por supuesto, no tiene nada que ver, son el clásico, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues presentamos al propietario del equipo, para que nos muestre qué equipo metieron ahorita aquí en esa pequeña transmisión, ¿va? Muchas gracias, adelante, apenas estamos iniciando. Ok, amigo, vamos a ver el equipo de audio que metiste aquí, en este bonito lugar, y bueno, pues, dinos, ¿qué equipo de audio metiste? Bueno, pues ahorita nada más metimos dos, este, turbos de 18, dos medios de 15, con su respectiva bala, y su racona, en raconcitas. Entonces, si gustas pasar, acá está la cabina, para que veas lo poquito que traemos aquí. Ok, vamos a ver la cabina, la cabina, que pase la cámara a la cabina, para que vean los aparatos que tienen aquí los amigos sonideros, siempre los amigos sonideros, pues, tratando de poner lo bueno, ¿no? El mejor ambiente y todo ese rollo, cuéntanos. Bueno, pues, aquí tenemos, este, los reproductores, son Neumar, este, para los discos, que los compañeros, este, que ahorita vienen también a tocar, pues, ellos, este, puedan ocuparlos. Claro que sí, claro que sí, amigo. Bueno, aquí tenemos, este, una mixer igual, marca Neumar, este, es con la que estamos nosotros trabajando ahorita. De este lado, pues, tenemos la, nuestro procesador de voz, que es Studio 100, el 482 del BB, un ecualizador Bayman, un, este, el Ashley, el crossover, es lo que nosotros tenemos en nuestra, nuestra cabina. En amplificación, pues, tenemos amplificadores, o así, nacionales, se puede decir, mira, traemos un, este, un, es un 800, un burrito. Muchísimo PB, el PB 800. El PB 800, de este lado, traemos un Phonic 3000, aquí traemos un Macro, un PB 2600, y los reproductores igual, para los discos, marca Denon. Ok, perfecto, excelente equipo. Perfecto, excelente equipo que metiste, y bueno, pues, vamos a darle hoy, celebrando, 26 años del amigo. De mi hijo, Carlos Alberto Ibarra, mejor conocido como Latoso Mix. Ok, pues, antes que damos muchas felicidades, amigo, y cuéntame, con la, con relación a la experiencia del equipo de audio, ¿qué problemas has tenido ahorita, que actualmente sigue lo que es esto de la pandemia? ¿Cómo le ha afectado al equipo de audio? Pues, ¿qué te crees que sí nos afecta? Yo digo que a todos, ¿no? Porque, pues, no hay eventos, no nos dejan hacer nada, pues, yo digo que está, pues, malo, ¿no? Porque ya va, ya vamos para un año, que están las cosas guardadas. Te digo, tenemos una bodega, una pequeña bodeguita, y ahí tenemos el equipo guardado, ¿sí? Porque, pues, no, no, no hay, no hay eventos, no, no nos dejan hacer nada. Ok, pues, más que nada, eh, Pizca siempre apoyando a la banda sonidera, siempre con todos ustedes. Y bueno, pues, ¿sabes qué tal? Gracias por la invitación. Ahorita me ofrecieron un taquito, más tarde no lo echamos porque acabamos de comer, vinimos de otra fiesta, pero, pues, gracias, amigo, y, pues, hay que darle what's, ¿no? Sí, sí, hay que echarle ganas, ¿no? Porque, pues, no hay que echarnos para atrás, ojalá y Dios quiera, y esto acabe pronto para que, pues, podamos seguir en los bailes, ¿no? En las fiestas, para seguir haciendo la música. Ok, amigos, antes de despedirnos, obviamente vamos a presentar a toda la banda, pero, pues, algo que quieres decir a las cámaras de DJ Pizca que están de aquel lado, te están viendo el público de YouTube, amigo. Pues, yo te digo, más que nada, darte las gracias por estar con nosotros, y con todos los sonidos, ¿no? Porque, pues, todo, así que todos te conocen o tú los conoces a toda la banda. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Ok, amigos, continuamos, vamos a salirnos de aquí en este lado para que ya ahorita den inicio todos los amigos sonideros. Ahí están los aparatos, amigos, ahí está todo lo que está metiendo aquí en esta transmisión. Desafortunadamente no se puede meter más equipo por cuestiones, ya saben, pues, de la pandemia no se puede meter más, pero ahí están los aparatos, ahí está todo listo, todo preparado para darle what's en este, pues, en esta fiesta, ¿no? En este, pues, tras mi baile, ¿cómo se puede llamar? Sí, es tras mi baile ya, ¿verdad? Bueno, antes, como dice Richard, ya no son bailes, son tras mi baile. Amigos, y bueno, pues, ahí están los baffles turbo, los bajos turbo, ahí están los medios Apoyi, los famosísimos medios Apoyi con su balita, aquí dicen que tiene su racona. Entonces, pues, es un equipo chido para que ya, pues, toda la banda vea el equipo que está metiendo ahí, las barras de LEDs, todo bien espectacular. Ahorita, si la cámara da un pequeño paneo, va a ver que toda la banda está esperando a que, pues, ya inicien los amigos. Rápido, pasamos el micrófono, nos despedimos del video, algunas palabras que decía al público de DJ Pizga, amigo, a despedirnos. Que se suscriban al canal de mi canal DJ Pizga Mix, que me vean sus mejores contenidos, los mejores videos que trae para toda la gente, sonidera. ¿Sonido? Sonido hechicero. Sonido hechicero. Bueno, ok, vamos con el siguiente, amigo, y felicidades, ¿eh? Buenas noches, mi nombre es Sonido Cariñoso, y, pues, agradeciéndote, Pizga, por estos espacios que nos das a todo tu público. Suscríbanse al canal y, pues, muchas felicidades a mi canalito Latoso Mix. Ok, ¿sonido? Cariñoso. Cariñoso, ok, amigos, pues, amigos, continuamos con todos ustedes. Bueno, pues, damas y caballeros, conéctense y suscríbanse al canal de Pizga Mix, el youtuber de Ciudad de Futuro, por sus buenas entrevistas, sus buenas, este, entrevistas y sus filmaciones dentro del ambiente sonidero, tanto musical como grupero y sonidero. Claro que sí, ¿sonido, amigo? Sonrisas, la sabrosura, o con de sabrosura, estamos aquí festejando el cumpleaños de mi ahijado, el Latoso Mix. Ok, amigo, pues, continuamos, y, pues, muchas felicidades al amigo Latoso, ¿eh? Buenas noches, creo que sí, agradeciendo tu presencia, Pizga Mix. Suscríbanse, aquí estamos en este canal, y gracias a la familia sonidera por seguirnos el paso, organización FBI. ¿Sonido? Sonido clásico, organización FBI. Claro que sí, amigos, continuamos, y nos despedimos con el amigo Artur Riscote. Claro que sí, amigos, muchas gracias por ver este video, y por supuesto a mi amigo DJ Pizga de estar aquí con nosotros, y, pues, los mayores deseos para el amigo Latoso Mix, por supuesto que sí, en ese es su día, que se la pase excelente, que sean muchos, y que cada año estemos todos reunidos para hacer la fiesta. Ok, amigos, nos despedimos, gracias Artur, continuamos, nos despedimos de este gran video, pues, más que nada, aquí en el equipo de audio, ustedes ven, tu gran amigo DJ Pizga, el youtuber sonido de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec, así es que, bueno, pues, échale muchas ganas al audio, este consejo te doy, porque tu gran amigo DJ Pizga soy, y pásatela, de poca madre, hasta luego.